Agua Como te deseo Agua Te miro y te quiero Agua Corriendo en el tiempo Agua Bailando en manos del sol Agua Sal de mi canilla Quiero que me hagas coquillas Siempre sonido sonriente Dame que es grande mi confusión Agua Agua Con furia y sin freno Lava Todos mis recuerdos Dame en tus hojas la bendición Guerras Amores y fuegos Fuegos Relámpagos Truenos Barcos Montañas Y sueños Todo Todo De casa En tu corazón No 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 De la clara De la vela, de mis manos se escorrea, me besaba, me espolvía, pero siempre en agua se iría, amanecer desnuda en tu ritual. Y así te encuentro, serena siempre, de la clara, de la vela, de mis manos se escorrea. Y así te encuentro, serena siempre, de la vela, de mis manos se escorrea. Y así te encuentro, serena siempre, de la vela, de mis manos se escorrea. Y así te encuentro, serena siempre, de la vela, de mis manos se escorrea. La tierra es tierra de color azul. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video